Hola, mi nombre es Gania Nacona y esta es mi máquina del tiempo. Creo que es mi opinión, yo creo que eso es un perro. Yo programa mi máquina para viajar al futuro. Voy a transportarme 15 años en mi máquina a Madrid, España. ¡Ey! 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 ¿Por qué tengo Vero? Gracias por ver el video.